El café informó que la distribución minorista del café mezclado de la canasta familiar correspondiente a diciembre se realizará dentro del mes. Según la agencia cubana de noticias, la entidad explicó que la elaboración del café mezclado se afectó por atrasos en los arribos de las importaciones y en las entregas de las empresas procesadoras del grano. La información agrega que ya se aprecia buen ritmo en la producción y se prevé culminar este proceso antes del próximo día 25 de diciembre.